Va a ser la presentación de sus libros de Copelo y de Fangio. Y bueno, como son pilotos que habían desarrollado en su época con Torino, hemos venido a mostrar un poco lo que son estas máquinas. Realmente es parte de la historia del automovilismo y también del orgullo nacional. Sin duda que sí, sin duda que sí. ¿Cómo hacen para poder mantener en ese estado estas verdaderas reliquias? Y bueno, nos damos maña porque ya son vehículos que no se consiguen repuestos, son vehículos que la mecánica es muy cara también. Reparar hoy por hoy un motor Torino, tienes que hablar entre los 12 y 14 mil pesos. Es muy cara, la mecánica del Torino es muy cara. Conseguir los repuestos todo una hazaña. También, también. Pero de todas maneras, está esta voluntad férrea de poder justamente tener en esas condiciones los vehículos. Sin duda, sin duda. ¿Hasta cuándo se queda? Nos quedamos hasta mañana. Mañana vamos a hacer un paseo por Tulumba y por Pedro Norte. ¿San Pedro Norte? San Pedro Norte, sí señor. Bueno, se bancan los vehículos, ¿no? Sí, 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 sin duda que sí. Lo vamos a llenar un poco de tierra también. Está bien, ese es el propósito. Sin duda que sí. Para demostrar la fortaleza y que aún están en condiciones de poder estar en la carretera. Claro, ¿cómo que no? Bueno, muchísimas gracias. De nada, por favor. Gracias. 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 Gracias.